Estamos con David Bucio, escultor mexicano. David, bienvenido a la Argentina, bienvenido al Chaco. ¿Qué nos traes para la escultura? Pues mira, en esta ocasión la pieza se llama Equinoxio. Generalmente me gusta mucho fusionar lo que es mi propia cultura con la cultura del país que va a recibir mi trabajo. En este caso tomé el sol como referencia. En la cultura mexicana el sol es súper importante y bueno, dentro de la bandera argentina es el elemento principal. Es como una forma de hermanarnos a través del arte de manera poética. La primera vez que estás en la Bienal de Resistencia. Así es. ¿Y qué sabías de esta Bienal antes de venir? Mira, siempre he sabido que es un referente internacional para lo que es el arte y la cultura. No solamente en América Latina, sino alrededor del mundo. No hay, además en el continente, es el evento de escultura más importante que hay. Y para mí es como súper importante estar aquí. Bueno, me estás diciendo además que sos del Estado de México, muy cerca de lo que es el DF, la capital. Y desde allí, también la perspectiva de cuando te dicen el Chaco, más allá de las esculturas. ¿Qué le implica? Generalmente es una referencia mayormente hacia lo agro. Y me parece fenomenal que estén sacándole provecho partido a la cultura, que es tan generosa. ¿Llegaste a conocer a Fabriciano Gómez? No en persona. ¿Pero sabías de su legado? Sí, por supuesto. ¿Qué te significa lo que te han contado hasta aquí? Me parece un ejemplo formidable a seguir. Creo que todos los que nos dedicamos a trabajar en simposios y organizar simposios, soñamos con lograr algo de este tamaño y de esta continuidad, que se mantenga a través del tiempo. Seguramente, a partir de que cambien un poco las condiciones del tiempo, va a empezar también a llegar muchos públicos. Te van a hablar muchísimo. Así que, ve preparándote. Alguno tal vez te traiga algún picante, porque no es habitual acá, pero alguno debe tener guardado. ¿No vos trajiste? ¡Ay, este es el chile! ¿Cuál otro chile trajiste? Este es Chiltepin, que es muy popular en Veracruz. ¡Ah, exacto! Si tienes lo suyo, porque es chulo. Porque a algunos les gusta el jalapeño, otros el habanero. Así es. Bueno, que disfrutes del chaco. Muchas gracias. Y que el calor de esta provincia lo lleves en el corazón. Yo encantado de venir cada vez que puedo a Argentina. Es una maravilla.